Buenas tardes a todes, a todas y a todos. Para quien no me conozca, soy Antonio Ponce. Soy actor, hago lo que puedo en la vida. Y para empezar este pregón, sí que quería darle las gracias a Santiago por pensar en mí como pregonero del orgullo. Porque, bueno, darle las gracias doblemente. Primero porque es el concejal de Igualdad y porque es el concejal de Cultura. Y como yo, que trabajo, que vivo de la cultura, a mí me parece que la cultura es un medio muy potente para difundir, para mostrar y para educar. Y cuando digo para educar, me refiero más a dar a conocer la diversidad. Porque yo soy de los que piensan que en la educación pues está muchas veces la normalización. Y así conseguiríamos que en vez de tener que normalizar, la diversidad fuera directamente lo normal. Esto es lo que yo pienso, también os digo. Os digo que yo más que me voy a pregonar, vengo a pedir. Así que, Santiago, y ya que, mira, soy muy afortunado porque encima tengo a muchos miembros de la corporación municipal. Así que os agradezco mucho vuestra presencia, pero no vais a quedar aquí de rosita. Me parece estupendo el abanico, pero yo he venido a de pedir. Vale, os pido, os pido, que por favor, además, de esta semana, de estos días de festividad del orgullo, nuestra comunidad, la comunidad LGTBIQ Plus, tenga una presencia cotidiana en nuestra ciudad. Porque yo soy de los que piensan que lo cotidiano se convierte en hábito y el hábito en costumbre. Y lo que nos parece muy peculiar hoy, pasado mañana, puede ser la cosa, pues eso, más normal y más cotidiana del mundo. Así que pido mucha presencia. Y yo, como culturillas, os pido que desde la cultura demos presencia a expresiones artísticas, a artistas, a creadores, creadoras de la comunidad LGTBIQ Plus. Bien, yo también digo, que parece esto como muy light, pero pido esta presencia porque creo que nuestro colectivo está pasando, nuestra comunidad está pasando por un momento muy delicado. Yo tengo 51 años y me falta un Ricky Martin para cumplir los 52. Y en estos dos últimos años, yo estoy viendo que se nos señala mucho con el dedo. se nos vuelve a señalar mucho con el dedo. Se nos vuelve a agredir mucho, verbal y físicamente. Se nos mata. Y yo, esto de que directamente mi identidad de género o mi orientación sexual sea causa de una agresión verbal o física, llamadme loca, no lo entiendo. Es lo que tiene. Como no es una cuestión personal solamente mía, hace unos 10 días, Denis González ganaba la medalla de oro en el campeonato europeo de natación artística. Evidentemente, en sus redes tuvo muchísimos mensajes de felicitación. Pero, además de estos mensajes de felicitación, también hubo una cantidad de insultos y vejaciones dirigidas fundamentalmente a su orientación, a su manera de ser, a simplemente el ser, que eran terribles. Pongo simplemente como ejemplo que uno le dijo, bastante loca tiene más pluma que un gallinero. Y yo pregunto, ¿acaso esto empaña el logro deportivo de haber conseguido la medalla de oro en el campeonato europeo de natación artística? Señoras, señores, amigues, no. No empaña nada. Pero voy más allá. En el mes de mayo, a Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Miley, se le hace una entrevista y tacha la homosexualidad como una conducta insana y autodestructiva. Vale. Podemos pensar que esto son comentarios de Twitter X, llámalo como quieras, de Instagram o de redes sociales. Lo podemos pensar. Pero es que la realidad es que en la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2023 nos encontramos que las condenas por delitos de odio aumentaron un 25% siendo la orientación sexual y la identidad de género el principal motivo de las sentencias. Estoy hablando de condenas, o sea, de sentencias condenatorias. No estoy hablando de comentarios. Nos están pegando más. Es así. Nos están pegando más. Y no lo digo yo, que es una cuestión también de opinología. Lo está diciendo la Fiscalía General del Estado. Por eso pido, Santiago. Por eso pido. Porque nosotros somos un colectivo fuerte. Lo somos históricamente. Lo hemos sido siempre. Pero necesitamos que las instituciones públicas veléis por nuestros derechos. Derechos que merecemos como cualquier persona y cualquier ciudadano. Pero creo que también que desde el estrado y la visibilidad que ofrecen las instituciones en ocasiones se lanzan discursos muy tibios en la defensa de la comunidad LGTBIQ+. Y cuando no, son directamente insultos, vejaciones o críticas a la comunidad. Y ahora me toca pediros a vosotras. Pero bueno, a las personas de la comunidad y a las personas de la no comunidad. Si estamos aquí, estamos para celebrar una fiesta que es el orgullo gay, el orgullo LGTBIQ+. Pero también estamos para reivindicar. Esta fiesta... Nosotros somos así. Reivindicamos a través de la fiesta. Pero no podemos perder de vista la reivindicación. En estos últimos días, según se va acercando la fecha del orgullo, yo empiezo a ver y a ver esto de... ¿Y por qué no se celebra un día del orgullo heterosexual? Bueno, vale. Si yo no... Cada uno piense lo que quiera, evidentemente. Bueno, que cada uno que piense lo que quiera... Cuidado, que voy a decir una cosa. Porque yo creo que la libertad de expresión no puede legitimar ni el insulto, ni la dejación, ni la falta de respeto. Porque muchas veces de esa legitimación lo que pasa es que acabamos con las agresiones físicas. Pero dicho esto, vamos a imaginarnos, por ejemplo, que de repente esto fuera un orgullo del día de la heterosexualidad. Y podría ser algo así como... Quiero dar las gracias a la Concejalía de Normatividad Tradicional por esta oportunidad y este honor de dar el pregón en la semana del Orgullo H.M. Hombre, mujer. Pedimos al conjunto de la sociedad que no nos confunda con las tiendas de ropa. Somos H.M., no H.I.M. No se lleven a confusión. Por ello, y para incluir a los jóvenes de la comunidad, nuestras siglas a partir de ahora van a ser H.M.C.C. Hombre, mujer, chico, chica. Esto podría ser. Necesitamos este día y esta festividad porque en 2024 se sigue pensando pobre familia, que la niña les ha salido hetero. O peor, les ha salido cis hetero. Se sigue oyendo, oye, que yo tengo muchos amigos hetero. Y a muchos ni se les nota. Es que, parece una fantasía, pero imaginaros. A ver, esta también es buena. Claro que las personas heterosexuales se pueden casar, pero eso no es un matrimonio. Seguimos con la fantasía. El yo a ti te curaba se sigue oyendo. Seguimos encontrando mensajes de odios a la heterosexualidad. Heterazo de mierda, heterosexuales, os vamos a matar. Pues mira, chico, yo, si alguien quiere celebrar el día del orgullo heterosexual, que lo celebre, que yo no le voy a poner pegas. Pero desde luego, jamás va a ser una reivindicación. Porque estos mensajes no se los lanzan a los heterosexuales. No se los lanzan a nosotros, a la comunidad BICU+. Y además, ya que he hecho una broma con las siglas, que parece que es una cosa muy incómoda para mucha gente lo de las siglas, pues yo quiero matizar una cosa en la heteronormatividad, que también está muy bien. Se centra y se concreta en una H y una M. Pero es que nosotros, nuestro colectivo está compuesto por una diversidad más amplia. Y nuestra intención es que todas las personas que pertenecen a esta comunidad tengan presencia. Por eso vamos a seguir añadiendo todas las letras que hagan falta, pero para que nadie se quede detrás, sino para que todas, todos y todes estemos delante. Así que, yo os pido, por favor, que no perdamos de vista la reivindicación. La reivindicación de la comunidad en su conjunto, porque además yo soy un privilegiado. Yo soy hombre, soy cis, soy blanco, y además soy español de nacimiento. Si a estas variables le cambiamos que eres mujer cis, que tienes otra procedencia, otra raza, u otra identidad de género, las dificultades aumentan. Por eso, creo que es muy importante que celebremos el orgullo, que celebremos la fiesta, que yo me voy a ir de fiesta, pero que celebremos la reivindicación. y sigo pidiendo. Y como empiezo a tener más años que un saco nomos y que un bosque, yo os pido que tengamos presentes a nuestros mayores. Que a veces que tengo la sensación que somos una comunidad que hacemos un canto a la juventud, pero tenemos que recordar y tener muy presente que hubo otras generaciones que ganaron batallas viviendo bajo la ley de vagos y maleantes y la ley de peligrosidad y de rehabilitación social. Estamos hablando, cuidado, de vagos, maleantes y de peligrosos. Entonces, os pido encarecidamente que nuestros mayores, mira, nuestros mayores en general y los de nuestra comunidad en particular, no los perdamos de vista. Y mira, os invito, hay una, que visitéis la página de la Fundación 26 de Diciembre porque yo creo que está haciendo un trabajo de verdad que es necesario con nuestros mayores. Tengo la boca seca, pero bueno, es lo que tiene el verano. Sigo porque me queda poquito. Vale, voy a acabar. Yo estoy totalmente de acuerdo con las consignas tipo love is love, el amor es el amor o incluso a quién le importa con quién me meto yo en la cama. Pero a mí me gusta buscaría pediros que no reduzcamos nuestro ser al corazón o al dormitorio porque yo soy la misma persona las 24 horas del día a los 365 días del año y no todo el rato mi condición o mi orientación sexual está presente. Yo soy quien soy con muchas más cosas y como decían los pregoneros antiguos, se hace saber que yo soy Antonio Ponce, Ortega, que mi nombre completo es Julián Antonio, que mido unos 75 y que peso 79 kilos, que llevo gafas desde los 4 años. Sí, veo menos que un percito. Mira, voy a ser vulgar, o que un perro por el culo, da igual. Es verdad, soy alcalino, aunque nací en Madrid y a los 3 días me trajeron para acá, yo soy de Alcalá, no me lo puede negar nadie. A mí me gustan los hombres, los chicos trans, me flipa comer, soy actor, mi color favorito es el rojo. Si me das a elegir, mira, prefiero los chopitos a los calamares. Se me van los ojos detrás de los honsos y que no puedo editarlo. Es así, que me conoce lo sabe, que se me gira la cabeza. Es así. Doy gracias a todos los dioses por permitirme comer de mi trabajo, porque adoro mi trabajo. Me gusta aprender y perdonadme, porque aunque ya lo tengo claro, he tenido que aprender la diferencia entre el nobinarismo y género fluido. Pero me siento muy orgulloso de verdad de esta oportunidad que la vida me da de aprender para aprender, porque a mí una de las cosas que más me gusta en la vida es que la persona que tengo enfrente se sienta y viva lo mejor posible. Y estoy absolutamente convencido de que si todo el mundo tuviera este planteamiento, este mundo que nos da tantos disgustos sería un sitio infinitamente mejor. Y a pesar de lo importante que es para mí todo lo que he dicho, esta lista es muy pequeña de lo que yo soy o de lo que sois vosotros. Por eso yo os quiero... Yo estoy muy orgulloso de lo que soy. De verdad, ¿eh? Yo soy una persona que está muy orgullosa de lo que soy. De todo lo que soy. Así que por eso os voy a desear un felicísimo orgullo pero por encima de todo. Porque esto no es ni un fin de semana ni un día ni un mes. Yo lo que quiero desearos es que tengáis una feliz vida. Así que feliz orgullo y oye, que empiezan las fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!